Vamos, ¿no? Ahí está. Sí, joya, justo empezó. Me voy a disculpar que voy a estar tomando un poco de café o algo porque recién, recién literalmente llegué. Bueno, buenas tardes chicos. Hoy es la primera clase que tienen conmigo. Mi nombre es Nicolás Ibekovsky, igual tengo una mini slide de presentación. Hoy vamos a estar viendo el tema de tipo de datos abstractos. Voy a subir un poquito... Por las dudas, presentación, como les dije, de quién soy. Como siempre uno puede decir, bueno, ¿quién sos? Mi nombre es Nicolás Ibekovsky, soy recibido en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires. Soy docente, conmigo van a estar viendo varias clases teóricas de algoritmos y programación 2. En particular hoy vamos a estar viendo tipos de datos abstractos, que va a ser la clase más tranqui, diría yo, filosófica. Pero va a ser una de las más importantes a nivel conceptual. Es decir, no es que va a ser la clave de la vida, pero es bastante importante el tema que vamos a ver hoy. Tipos de datos abstractos, abstracción y demás. Ahora les vamos a pasar con el temario. Pero no va a ser tan cargada. También soy docente de arquería, también dentro de FIUA. Actualmente estoy trabajando para una empresa de afuera, de Estados Unidos. La slide está vieja, por eso la casi medio actualicé recién mientras Lucas hablaba. Estaba trabajando de Project Coordinator, pero estoy switcheando un poquitito a consultor dentro de la misma empresa. Pero estoy haciendo un poquitito de las dos tareas. La típica es cuando te cambian de puesto, medio que seguís haciendo lo mismo hasta que dejas de hacerlo lo anterior. Otros detalles importantes, si les interesa conocer un poquito más de mí. Intento tocar el piano, aunque no muy bien. Soy barista, eso sí, me encanta. Juegos de mesa, juegos de escape. Trato de desarrollar videojuegos en mi tiempo libre, aunque no tengo tanto. Estoy aprendiendo japonés, intento también. Generalmente el formato de las clases, o al menos arco raso olímpico, olímpico. Raso también, tío. Recién acabo de abrir las... Las... ¡Ah! Las preguntas, el chat, no me salía. Como trato de dar las clases, intento que no sea un monólogo, intento hacerlos participar, intento preguntarles cosas para que ustedes intenten arrancar un poquitito y tratar de deducir. Para mí es más interesante de esa manera. Mientras más pregunten, mejor. Obviamente, si no hay preguntas, si hay solo silencio, voy a asumir que por lo menos se entiende y vamos a ir avanzando la clase. No obstante, si se les ocurre una pregunta de algo anterior, no tengan dudas en decirme, chénico, frena un segundo, vamos para atrás o hay algo que no entendí o volvamos para atrás. ¿Cuál es tu user de Discord? Ah, eso creo que es viejo. Ahí está. Se ve, arco raso. Por eso, los invito siempre a usar el micrófono. Igual miro el chat. Intenten usar el micrófono, para mí es mucho más entretenido, pero bueno. Resumen de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a estar viendo abstracción, el concepto de abstracción, ¿qué es? Vamos a estar hablando un poquitito, dando un mini repaso sobre tipos de datos. Vamos a estar hablando un poquitito sobre el qué y el cómo, que más adelante lo van a ver. Y además de eso, justo Lucas estuvo hablando un poquitito del contrato o del punto H y el contrato que eso representa. Eso lo vamos a ver en la clase de hoy, así que si a alguien no le queda del todo claro o dice, che, ¿por qué no me dejan modificar el punto H de un archivo? Hoy vamos a estar viendo un poquitito el por qué estamos obligándolos a hacer eso. Vamos a ver algunos ejemplos e implementaciones de tipos de datos abstractos, o mejor dicho, de la idea de abstracción en la vida real. Y como esta clase generalmente me queda un poquitito cortita, yo meto así un poquitito el temita de qué es un proceso de desarrollo del software. Como es una de las primeras materias que ustedes están en la Facu, para mí está bueno que conozcan un poquitito eso, a qué se podrían llegar a dedicar, qué cosas les pueden interesar más o menos. Y bueno, y vamos a cerrar la clase con un último repaso de, che, cuáles son las ventajas de los tipos de datos abstractos. Entonces, que eso sí, es un poquitito el bit teórico que les va a servir para después responder preguntas y demás. Antes de que arranque con esto, lo dudo, pero alguna consulta, duda, que no sea administrativa. Bueno, vamos a hacer poquitito, yo generalmente en las clases trato de romper el hielo primero con una pregunta o escuchar su opinión, a ver qué me dicen ustedes, y a partir de ahí vamos armando la clase también. Entonces, pregunta para romper el hielo. ¿Qué tienen en común estas cosas para ustedes? Por las dudas, aclaro, tres imágenes. Una es un juego, dos son un juego que relativamente es popular o por lo menos se juega. Uno es el Diablo con Vímica, el otro es el Pictionary, y el otro es, calculo que todos lo vieron o lo están viendo en física, espero, que es un diagrama de cuerpo libre. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere responder qué tienen en común estas cosas? Que son rectangulares. Son rectangulares, sí, no es la asociación que busco, pero sí. ¿Qué otra cosa pueden decirme? ¿Representan otra cosa? Ok, puede ser. ¿Querés expandir eso? ¿O por micrófono o por chat? ¿O alguien quiere tomar lo que dijo su compañero y dice, representan otras cosas? ¿Qué cosas? Son todas indicaciones. Sí, indicaciones de qué. Se simplifican, yo voy leyendo el chat, mientras tanto igual de vuelta usen el micrófono. Se simplifican los dibujos, pero trata de dejar las cualidades importantes. Sí, me gusta, va queriendo, va por ese lado. Acciones. Sí, son acciones, pero me quedo un poquitito más con lo que dijo Francis, que es, simplifican los dibujos, pero trata de dejar las cualidades importantes. ¿A qué vamos con eso? Para qué usan un diagrama de cuerpo, vamos a los casos particulares. ¿Para qué usan generalmente un diagrama de cuerpo libre en física? Para representar las fuerzas que afectan a un objeto. Exactamente, para representarlas. Y generalmente nosotros usamos una caja para representar eso, sea lo que sea. O sea, no nos importa, estamos dejando de ver que la forma de lo que es la cajita esa, eso podía ser un círculo, podía ser un cilindro, podía ser un humano, podía ser cualquier cosa, pero nosotros lo representamos con una caja. Incluso hay gente que se anima y lo representa directamente con un punto, porque la realidad es que no nos importa la forma, no nos importa el color. En el Pictionary, para quien no sabe, nosotros hacemos dibujos para intentar transmitir un mensaje a otra persona y que la otra persona entienda. Y generalmente uno no necesita hacer un dibujo de tres horas para que se entienda lo que está representando. A veces sí, la gente se toma un poquito más de tiempo, pero no es necesario. Con un par de muñequitos, de monigotes, uno ya está transmitiendo la información. Entonces esas cosas son representaciones de lo que la realidad son. Sí, son representaciones de lo que la realidad son. Muy bien, es lo que tienen en común. Ahora, la realidad es que estas tres cosas engloban un solo concepto, que es justamente el que tenemos que hablar el día de hoy, que es el concepto de abstracción. Antes de que les dé la definición del concepto de abstracción. ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguna vez escucharon hablar del concepto de abstracción? Porque no se usa solo en esta materia, obviamente. De hecho lo van a usar en ingeniería en general. ¿Alguien escuchó hablar? ¿Nunca? ¿Nada? ¿Alguien tiene idea de qué puede ser? Por ejemplo, en física usamos todo como si fuera un punto. Exacto, ¿y eso qué significa? De hecho, esa vaca esférica es de un chiste de física y en breve lo voy a explicar. Salir del problema particular al general. Sí, apunto un poco a eso. Tomar algo que existe y llevarlo a lo que lo necesitas. En pobo se usa mucho, también ya estamos hablando de programación orientada a objetos, pero sí. Sí, de hecho, el concepto de abstracción va a ser la base para que ustedes después aprendan programación orientada a objetos. Tiene una fuerte relación el concepto de abstracción con la programación orientada a objetos. Para quien le interese, la imagen esa que está ahí de la vaca viene de un chiste para que dé más leche. Sí, exactamente. O sea, básicamente el chiste es un granjero, bueno, vale la redundancia, tenía una granja de vacas lecheras y estaba teniendo un problema que era que las vacas no producían suficiente leche o cada vez estaban produciendo menos y no tenía ni idea de por qué podía pasar, él era nada más un granjero. Pero tenía cerca una facultad muy importante y prestigiosa de física y el granjero básicamente va, entra y pregunta si algún científico lo podía ayudar con su problema. Le dicen que sí, que por supuesto, va un montón, un comité de físicos van y estudian, toman mil medidas de las vacas, toman mil medidas del lugar, del granero, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dicen que en una semana van a volver con la solución a sus problemas. El granjero se queda tranquilo, se queda descansando, una semana después viene el líder de todos los científicos y le dice, bueno, ya tenemos el problema con esto, las vacas, su granja va a producir el cuádruple de lo que producía antes, el granjero súper contento y todo, y dice, bueno, dale, contame qué tengo que hacer, cómo solucionamos esto. Dice, todo esto va a funcionar siempre y cuando asumamos que las vacas son esféricas y están flotando en el vacío. Ese es el chiste, ¿no? Muy de física. ¿Cuál es el problema del chiste o a qué está apuntando el chiste este? Ignorando el rozamiento también, sí. Bueno, suspendidas en el espacio. ¿Cuál es el problema más allá del chiste del granjero y los físicos? Y que la vaca no es esférica. Que la vaca no es esférica, que la vaca no está suspendida en el vacío y que seguramente hay un par más de detalles que a los físicos se les pasó, ¿no? Pero, exacto, un poco como dice ahí Lautaro, que lo que proponen solamente sirve en el abstracto. O sea, pero ahí, ¿falló la abstracción? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? No, porque el modelo es el modelo, capaz. Bueno, pero el modelo a partir de qué se hace. Sí, sería de representar las características que nos interesan para el problema de los intereses. Exactamente. O sea, no tanto que falló la implementación. Ahí falló efectivamente la abstracción. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos resolviendo un problema y de eso se trata la abstracción, tenemos que ver lo que nos importa del problema. Si uno está planteando una solución en la cual la vaca está suspendida en el vacío, alguien de todas esas personas tiene que decir, che, no, pará, esto no es reproducible en la realidad o esto no me soluciona un problema de la realidad. Que la vaca sea esférica también me implica un montón de cosas que estoy asumiendo. Entonces, obviamente, más allá del chiste, esto no era un problema de física, esto tal vez era un problema de biología, un problema de ambientación, un problema de algo. Seguro que a la vaca le pasaba algo que no tiene que ver con que esté en el vacío y que sea esférica. Entonces, si bien la implementación para mí no falla, como dice Fede, porque se implementó algo en base a un modelo. El problema es que el modelo estuvo erróneo porque se abstrajo lo que no se tenía que abstraer. Y ahí es donde quiero llegar a lo que es el concepto de abstracción. La definición teórica es separar aisladamente en la mente las características de un objeto o un hecho, dejando de prestar atención al mundo sensible para enfocarse solo en el pensamiento. Esto es algo que ustedes sin darse cuenta lo hacen todo el tiempo. O sea, nadie de acá está todo el tiempo consumiendo toda la información que le está ingresando al cerebro. Eso sería físicamente imposible. Sería una cantidad de estímulos que nosotros no podríamos manejar. Nuestro cerebro, inherentemente, abstrae un montón de información. La tira a la basura, pero la tira a la basura ni siquiera la filtra, ni siquiera le pasa por el cerebro. Porque no nos importa básicamente. Para reconocer algo, para entender algo, nos faltan un par de... Necesitamos un par de pistitas. Hoy en día con la inteligencia artificial se está viendo un montón con los modelos de difusión. O sea, para reconocer qué es una mesa, si yo les pregunto qué es una mesa, la mayoría me va a dibujar algo que es una tabla y cuatro patas. Otro me va a dibujar una tabla y una pata en el centro. Otro me va a dibujar un tacho de basura dado vuelta y me va a decir eso es la mesa para mí. Y está bien, pero todo tiene algo en común, que es algo donde puedo apoyar cosas encima. Mejor o peor, pero todos tenemos una idea de qué es una mesa. Yo no tengo que mostrarles una mesa para que en su cabeza se imaginen una mesa. Con mayor o menor detalle. Y de eso va el concepto de abstracción. Lo que ustedes van a tener que hacer, ahora sí trasladado al código, es separar lo que nos importa a nosotros. ¿Por qué nos está importando algo para lo que nosotros queremos representar con una computadora? O mejor dicho, con un programa. De lo innecesario, ahí sí nos olvidamos. ¿Por qué algo importa o no importa para la implementación que nosotros tengamos que hacer? En particular, cuando veamos tipos de datos abstractos, ¿qué es lo que va a ir como parte de mi implementación? ¿Y qué cosa no me interesa? Nosotros tenemos una temática de Pokémon en la materia. Y no todos los datos que se les va a proporcionar en un enunciado sobre los Pokémon o sobre lo que estamos hablando, va a ser algo relevante para su solución. Va, más adelante cuando veamos algunos enunciados, va a tener un poco más de claridad. Bueno, básicamente la idea es qué consideramos. ¿Se entendió hasta acá? Muy filosófica de vuelta esta clase. No estamos viendo tipo de datos abstractos. Pero, ¿se entiende el concepto de abstracción? Oye. Cualquier cosa, frenenme. Bueno, la moraleja de esto es, no es por qué estamos haciendo algo, es para qué lo estamos haciendo. Capaz, en un problema de rozamiento, la vaca esférica en el vacío me sirve, perdón, de rozamiento, un problema de forzas, pero no para un problema biológico, podría la vaca, capaz había una enfermedad y todas las vacas estaban contagiándose y estabas en el horno y ningún físico del mundo se iba a dar cuenta. Por eso tenemos divisiones en las ciencias nuestras. Lo importante siempre, como consejo, es sean flexibles, como para no siempre ver las cosas dentro de su metodología y de siempre resolver todo con un programa, sino tener en cuenta para qué van a resolver algo y si realmente hacer un programa es la solución. Obviamente en la materia les vamos a hacer hacer programas, no vale la respuesta de no se necesita un programa. Tipos de datos. Por ahora vemos concepto de abstracción. Ahora hablo de otra cosa, tipos de datos. Los tipos de datos, ustedes los conocen. Necesitaría que me nombren algún tipo de dato. ¿Qué tipos de datos conocen? Int. Nombrenmelo. Int, perfecto. Me gusta que siempre todos decimos int primero. Char, string, boolean, void. Perfecto, excelente. Si yo les pidiera, no me quiero meter con object todavía. Si yo en este momento les dijera, ok, chicos, ¿qué necesitan para definirme un tipo de dato? Hay, en particular les tiro esta ayuda. Hay dos cosas necesito para definir un tipo de dato como tipo de dato. ¿Alguien lo sabe? Lo deberían haber visto materia anterior, pero... ¿Qué define un tipo de dato? Rango de valores y operaciones. Exacto. Bueno, los valores posibles totalmente, esa es una. Y ahí Milton también dijo la otra, las operaciones. O sea, básicamente, yo necesito todos los valores posibles de un tipo de dato. No uno por uno, sino decirme, mirá, el entero va de 2 elevado a la menos tanto a 2 elevado a la tanto. No me acuerdo cuánto era, pero no importa. Y lo otro, lo voy a poder definir con las operaciones que yo puedo utilizar con ese tipo de dato. Con esas dos cosas, ahí yo tengo definido un tipo de dato. Por ejemplo, int, lo pongo porque siempre es el que todos decimos primero. Ahí está. Menos 2, el conjunto de valores, menos 2 elevado a la 31, hasta 2 elevado a la 31 menos 1. Implementado como un complemento a 2, esto no importa, lo van a ver eventualmente en estructura. ¿Y qué cosas puedo hacer yo con un entero? Y lo puedo sumar, lo puedo restar, lo puedo multiplicar, lo puedo dividir y puedo obtener el resto. Acá hay ejemplos de las operaciones y resultado de dichas operaciones. Con esto tengo definido un grupo de valores y operaciones que me definen a un tipo de dato. Generalmente a las operaciones que yo puedo hacer con un tipo de dato, a veces en la bibliografía ustedes la van a escuchar también como primitivas o no. Pero bueno, si en algún momento leen la palabra primitiva así, que la revolean por un libro de texto, tengan en cuenta qué es eso. Antes de avanzar, ¿se entiende lo que es un tipo de dato? Estamos todos alineados en, esto es un tipo de dato, todos lo entienden. Incluso los que no habían visto tipo de datos. Bien. Como siempre, frenenme cualquier cosa. Tipo de dato abstracto entonces. Ok, estuvimos viendo el concepto de abstracción, estuvimos viendo el concepto de tipos de dato. Objetos abstracto, ahora sí me digo que podemos definir qué es un tipo de dato abstracto. La definición del libro, según Liskov y Seals, es que define una clase de objetos abstractos, los cuales están completamente caracterizados por las operaciones que pueden realizarse sobre estos objetos. Obviamente esto no me dice nada y a ustedes capaz que tampoco les dice nada porque es un libro. Pero básicamente el tipo, antes de adelantarme, básicamente lo que vamos a intentar representar con tipos de datos abstractos es crear tipos de datos que no son los primitivos, los nativos dentro del lenguaje de programación C en este caso. Enteros, booleanos, etcétera, eso ya existe. Lo que ustedes van a tener que hacer de acá al final de la materia y lo que les vamos a corregir en todos los trabajos prácticos o la mayoría es crear tipos de datos abstractos y obviamente las clases que vienen, en particular la próxima la doy yo también, va a ser teórica, vean este tipo de dato abstracto, tiene estas propiedades, estos son los valores, estas son las formas en las que podemos construirlo, estas son las operaciones que podemos hacer con él y después en la práctica van a repasar un poquitito eso y luego va a ser TP, creen este tipo de dato abstracto. ¿Ok? Básicamente esta es la definición de todo lo que vamos a estar haciendo al resto del cuatrimestre. ¿Alguien no entiende del todo qué es todavía? No es necesario que lo entiendan 100%, más adelante vamos a seguir, pero ¿se entiende un poquitito la idea de qué es un tipo de dato abstracto? ¿Y en qué se diferencia con un tipo de dato nativo del sistema? Ahora vamos a ver ejemplos. Me asusta que no veo ni una carita. Ok, sí, se entiende, listo. Ok, perdón, no es que pido que me manden carita, pero para que se entienda, ya me mandaron 3000. Bien. Ok, hacemos una pausa, pregunta random, a ver. Reuniclus, ¿cómo está relacionado con los datos abstractos? No entendí. Es el Pokémon de la slide. Uy, me olvidé del nombre del Pokémon del slide. Vale, trato de hacer las diapositivas más amistosas y esta me pareció relativamente amistosa. Perdón, no me acordaba del Pokémon de esa generación. No, no está relacionado. No, no hay una relación perfecta. Aunque te podría decir que va evolucionando abstractamente, pero no, te estaría chamullando. No, no hay una respuesta. Perdón. No obstante, voy a estar tratando... Bueno, debería ser un dito. ¿Sabés qué? Creo que le había puesto un dito y después se lo cambié porque quedaba como solo uno y quedaba re incompleta la diapositiva. O sea, tipo, imagínate que solamente hay un dito acá y nada más. Prefiero más Dragon Ball. Cuando hagamos el cambio de temática de la materia, aceptamos... Bueno, yo a mí me gustaba Digimon también. Nada, vuelvo. Pausemos un segundito. Tipo de data abstracto. Esto no es distinto, pero es un concepto extra a lo que va a complementar tipo de data abstracto. Lo que pasa es que no puedo mecharlo directamente con esto. ¿Qué pasa? Acá también vamos a estar viendo y más adelante en testing, cuando vean un poco de testing, vamos a ver ejemplos. Creo que hoy incluso. No sé si Lucas hoy da algo de testing. No importa. ¿Qué es el concepto del qué y el cómo? ¿Bien? Primero arranco con todo lo teórico. ¿Qué es el qué? Redundante. Son, para que tengan una idea, son dos perspectivas distintas en las que pueden abordar un problema o un objeto o algo en general, que les va a ayudar para el concepto de abstracción. ¿El qué? En el qué vamos a hablar de las operaciones que podemos hacer con algo. Vamos a hablar de funcionalidad. De ahí la pregunta, ¿qué hace esto? Esta cosa que estoy viendo. Si quieren, empiecen a imaginarse una máquina de café. ¿Sí? Empecemos a ver una máquina de café. Estoy viendo una máquina de café. Si me pongo el gorrito de pensar en el qué, mis preguntas van a ser del estilo, ¿qué hace esto? ¿Qué hace esta máquina de café? Acá lo que hablamos cuando hablamos del qué es una implementación. Es una implementación. No, me estoy adelantando. Es una visión como si algo fuera una caja negra. Yo me acerco a la máquina de café de la facultad, le doy plata, aprieto unos botoncitos y me devuelve el café. Eso es todo lo que yo voy a saber cuando me aproximo a una máquina de café. En vez de máquina de café, reemplácenlo con cualquier cosa a la cual ustedes quieren pensar o cranear un poquitito cómo funciona algo. Uno de los approach es como una caja negra. Es una caja negra a la cual yo le doy un input y me sale un output. No sé cómo funciona. Solo sé lo que hace, lo que puedo hacer con ella, ¿ok? Eso se conoce como una visión de caja negra o caja oscurecida. Yo no puedo ver lo que está dentro de la caja. Yo solo sé que ante determinados estímulos tengo una reacción determinada o ninguna reacción. No sé, por ejemplo, no pongo suficiente plata y aprieto botones, nada va a pasar. Pongo la plata suficiente y cosas pasan. Con el ejemplo de la máquina de café, ¿no? Y por otro lado, yo podría abordar un problema o abordar el análisis de una caja o de un algo o de un problema como una visión de el cómo. Acá lo que vamos a hacer es hablar de la forma en la que algo está diseñado o implementado. Nos interesa más la estructura interna o la forma en la cual se va a llevar a cabo una acción hecha por eso que estamos analizando. Y acá la pregunta cambia, la pregunta ya no es qué hace, la pregunta es cómo lo hace o cómo lo hago, cómo voy a hacer yo para hacer algo. Y esto se llama, se conoce como una visión o una implementación de caja blanca. Acá nosotros o caja transparente la van a ver en algunas... ¡Ay! ¿Qué apreté? Ahí está. ¡No! Se me fue todo. ¿Qué y el cómo? Bueno, estamos acá. Medio segundo. Perdonen. Ahí está. O caja transparente. Caja transparente, ¿por qué? Porque intenta abordar el problema como diciendo, imagínense que la máquina de café está hecha toda transparente, entonces vos podés ver lo que hay atrás. Son dos formas distintas de abordar un problema y las dos son igualmente válidas y las dos son igualmente útiles para algo. ¿Para qué? Para definir un tipo de dato abstracto. ¿Por qué? Porque ¿cuál creen que nos va a dar... ¿Cómo decirlo? ¿Cuál creen que nos va a dar más una idea de las operaciones que se puede hacer con un tipo de dato? ¿Cuál creen que nos va a dar más una idea de la caja transparente? ¿La caja transparente? La caja negra. Ok, tenemos caja negra, caja blanca. Ahí hay como... Casi que hay un empate técnico de las cuatro personas que están contestando. La realidad es el qué hace, el qué va a hacer algo, va a ser una caja negra. Nosotros no necesitamos saber cómo funciona algo para saber qué queremos que haga, para definir qué queremos que hace algo. Qué queremos que haga algo. Uf, hoy no puedo hablar. Todo el día hablando en inglés, perdón. Tengan en cuenta, acá hay un paralelismo muy grande, y lo tengo en la siguiente diapositiva, pero hay un paralelismo muy grande con los TPs que nosotros... Sí, se puede ejemplificar con el frontend y backend. Más tarde en la clase, y por eso a veces agrego esa mini extra a la clase de cómo funciona un equipo, frontend, backend y todo, se puede un poquitito pensar en el frontend y en el backend. No es 100%, porque hoy en día el frontend hace bastante codeo también de tratamiento de info, pero sí, podés pensarlo un poquitito como frontend y backend. Básicamente, cuando yo tengo la caja negra, yo no sé cómo funciona, bueno, sí sé, pero podría no saber cómo funciona una máquina de café. Y no obstante, puedo usarla. O sea, hay un conjuntito de instrucciones que me dice, pone dos pesos, ojalá, pone dos pesos, apretá el botón de cappuccino o el botón del café que vos quieras y te va a salir el café. Ahora, si atrás hay un duende o un conjunto de personas o un conjunto de engranajes o magia, no lo sé. La realidad es que para mí eso es transparente, eso es una caja negra. Cuando yo veo su código, cuando solamente veo una determinada parte de su código, yo no tengo idea de cómo está funcionando. Si yo les tuviera que preguntar ¿Qué representa al punto H y qué representa al punto C de código? ¿Dónde pondrían cada uno? ¿El punto H qué sería? ¿Una caja blanca o una caja negra? Negra. Exacto. ¿El punto H? Claro. Ojo que ahí hay gente que se está confundiendo. El punto H es una caja negra. Yo no sé qué hay abajo del punto H. O sea, yo no sé cómo funciona. Yo sé que hay una función que me va a decir hace X acción, recibe X parámetros y devuelve un Y resultado. Eso es una caja negra, pero yo no sé cómo lo hace. El punto C es la caja blanca o la caja transparente porque yo ahí abro comillas la caja, busco el nombre de la función que había en el punto H y veo todo su código. Ojo con eso a los que dijeron que el punto C era la caja negra. El punto C es la caja blanca porque estoy viendo cómo hago las cosas. En particular, yo voy a ver todas sus cajas blancas. Bueno, todas no, pero la mayoría de sus cajas blancas cuando nosotros estamos corrigiendo la vamos a ver. La caja negra es la que nosotros le damos a ustedes. Y de ahí saco la última conjetura de esta diapo. El qué y el cómo. ¿Hay un solo qué y un solo cómo? Es decir, en términos más de castellano, ¿hay solo una forma de hacer las cosas que yo quiero hacer? O sea, ¿servir un café tiene solo una forma de solución? No, si no, no habría tantos cafés especialidad. Oh, sí, exacto. El mundo sería triste. Exacto. Solamente hay un qué. O sea, un qué obviamente existe. Pero la forma de hacer el cómo o de cómo resolucionar algo, hay un montón. Así como ustedes, cada uno de ustedes va a tener forma distinta de resolverme el código de una función que yo les pido implementar. Vi una mano levantada y ahora no la veo. ¿Alguien tenía una duda? ¿No? ¿Cero? Aquí, no hay problema. No hay problema, Nico. Entonces, hay un qué y mil cómos. Vamos a ir un poquitito a los ejemplos. Ahora sí, esto creo que es casi todo lo teórico que había. No van a tener que fumar mucho más de esta filosofación. Por un lado tenemos a Lisa. Quiero creer que todos vieron al menos un capítulo de Los Simpsons. O mínimo saben quiénes son Los Simpsons. Tenemos a Lisa. Lisa aprendió hace poco a programar y la verdad que le está gustando un montón. Por el otro lado tenemos a Homero que apenas sabe usar una computadora que se la acaba de comprar. Y bueno. Cuestión que Homero... Parece de los capítulos nuevos. Sí, no sé si es tan nuevo el de que Lisa se hace hacker. Tiene varios años. No importa. Cuestión que Homero le pide a Lisa que haga un programa. ¿Sí? Que haga un programa y le va tirando determinadas instrucciones. Dice, quiero que haga esto, que haga esto, que haga esto como para simplificarme la vida. Y ellos van a estar de acuerdo. Lisa va a anotar todo lo que su papá quiere. Y van a estar de acuerdo con un punto H que en definitiva el punto H es el listado de funciones que van a estar expuestas a Homero. Y lo va a implementar. ¿Ok? Cuando lo implementa lo va a codear todo en un punto C. Lo va a compilar. Va a crearse un TDA objeto. Ahora vemos qué es un TDA y toda la bola. Pero, básicamente, Homero utiliza el punto O y el punto H en conjunto para lo que él quiera hacer. Para su programa puede hacer otro programa más si es que Homero puede codear algo. O puede simplemente usar eso como programa directamente. ¿Ok? Entonces, acá hay un par de cositas que hay que tener en cuenta. Vamos a hacer la misma pregunta. ¿El qué dónde está en estos tres archivos? Tenemos un punto H, un punto C y un punto O. El qué de las cosas está en el punto H. Exactamente. ¿El cómo está en el punto C o en el punto O? ¿O en ambos? El punto C. Está en el punto C. ¿Por qué no en el punto O? Por las dudas, el punto O es lo que sale del resultado de la compilación del código que hizo Lisa. Porque el punto O se lo ejecuta. Exacto. El punto O se ejecuta. Pero, a nosotros, obviamente, que hay formas de ver los puntos O y bla, bla, bla. Pero, el punto O no es legible para nosotros. Entonces, acá también, además de una cosa que les voy a decir ahora, estamos viendo que hay una ventaja de este tipo de creación de tipo de dato abstracto, pero esto lo excede del tipo de programación. Este punto, este punto, este TDA. Lisa lo puede dar a Homero y Homero nunca va a saber cómo Lisa implementó el TDA.h. Eso es una ventaja porque se está encapsulando la información. No solo estamos creando algo a nuestra manera, sino que estamos convirtiendo esto, o sea, el conjunto punto H y punto O, en una caja cerrada. Yo te doy la máquina de café, yo te doy lo que sea que solucione tu problema, pero vos no podés ver cómo lo soluciono. Y uno puede decir, bueno, pero a mí me gustaría saberlo. sí, pero piénsenlo en el concepto empresarial de que cuando ustedes producen código para una empresa o para un tercero, generalmente no se trata de compartir ese código. Obviamente que acá está la discusión de código abierto, código no abierto, freeware no, freeware, etcétera, etcétera, pero la moraleja de todo esto es que a menos que ustedes tengan acceso al archivo fuente, al código que ustedes crearon o que alguien creó, no tienen forma de saber cómo funciona. O sea, yo juego al, no sé, juego al Valorant, juego al League of Legends, juego al Counter y yo no sé cómo están codeados. Puedo tener una idea, puedo intentar hacer mi approach de codear un juego igual a otro, pero la realidad es que la implementación va a ser totalmente distinta, no va a ser igual, aunque se parezca, aunque use los mismos assets, lo que sea. No lo sabemos a menos que tengamos acceso al código fuente y el código fuente generalmente es una IP, una intellectual property de una empresa. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un concepto muy fuerte, además de la abstracción, que es el encapsulamiento. Encapsulamos información del código fuente en algo que no es legible para otro usuario a menos que nosotros queramos compartirle esto. Por lo tanto, Lisa solamente tiene que compartir el punto H y el punto O. Y esto se queda de su lado y punto. obviamente a nosotros en el TPE nos van a tener que dar no solo el punto H sino que el punto C porque nosotros tenemos que corregir su código. ¿Ok? Y además hoy Lucas usó una palabra que capaz ya la habían discutido, pero cuando Lisa acordó ciertos elementos en común, cosas que tiene que hacer el programa que ella hace, llegaron de acuerdo a un punto H. y ese punto H para nosotros forma parte de una especie de contrato entre cliente y programador o usuario y programador o Lisa y Homero. ¿Se entiende? Cuando nosotros les pasamos un enunciado con un punto H nosotros estamos y por eso Lucas dice que no lo cambien, ese es nuestro contrato. Si Lisa modifica el punto H supongan que de este lado había otro programa que estaba utilizando el punto H como una librería. Entonces yo estoy haciendo el programa A y le pido a uno de ustedes que hagan el programa B con tres, cuatro funciones que yo voy a utilizar y que tienen que hacer una tarea específica. Si ustedes me cambian eso, yo voy a tener que cambiarlo en mi código o mejor dicho, si no lo cambio no va a funcionar porque ustedes tocaron el punto H y el punto H acá tiene un nivel de contrato. El contrato no se puede romper entre estas dos personas a menos que digan che, hay que hacer una modificación, revisen el contrato y modifiquen el punto H. ¿Sí? Por eso en esta materia no los dejamos cambiar los puntos H de los enunciados. Los puntos H se toman como son, se respetan a menos que nosotros nos hayamos mandado un moco y digamos che, chicos, actualizamos el punto H porque había un error, había un problema, lo que sea, lo que sea. ¿Sí? Se entiende, de acá me quiero llevar varias cosas en claro, se entiende lo que es un contrato, se entiende dónde está el contrato, se entiende el encapsulamiento de un TDA y se entiende la utilidad de programar las cosas de esta manera. Todos lo tienen en claro, ¿a alguien le quedó alguna duda? Están re pocos preguntones, vamos a terminar rápido. Ok. Bien. Ejemplos. Ahora sí, fin. Bueno, lo anterior también era un ejemplo, pero... ¿Qué cosas? Hagamos nuestro primer comillas TDA medio... Ah, no es inútil, pero un pequeño TDA. Si yo les pido, el número complejo no existe en C. O sea, está el int, está el float, está todo lo que quieras, pero no hay un complex, por ejemplo. O CPLX, lo podemos llamar si quieren. ¿Qué cosas tendríamos que hacer? Y ahora ustedes, son ustedes chicos. ¿Qué podríamos hacer para implementar un número complejo? Y esto sí, es un tipo de dato abstracto, porque este tipo de dato no existe, lo tenemos que crear nosotros. ¿Cómo habíamos dicho que nosotros... Un abstract con dos int, uno A y otro B. Ok, sí, te estás adelantando, pero antes de eso, antes de ir a cómo lo vamos a hacer. ¿Qué tiene que hacer el número complejo? ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo dijimos que se representa un tipo de dato? Por dos cosas. Porque yo ahí te podría decir un struct con dos int, pero, ¿y si yo quiero que los números no sean enteros y quiero que sean flotantes? Tiene una parte real y una parte imaginaria. Ok, ahí estoy definiendo un poquitito los valores, sus posibles valores y sus operaciones. Ok, entonces, vamos a acotar un poco. Valores, supongamos que vamos a tener números reales y números imaginarios enteros. ¿Sí? Ahí ya tenemos una parte que son los valores. Y por otro lado, uno tiene que pensar en las operaciones que puede hacer. Crearlo, y crearlo no es algo inherente del mundo, pero crear un número dentro de programación lo necesitamos crear porque en principio no existe. ¿Sí? Vamos a poder sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos e imprimirlos. Imprimirlos por pantalla. ¿Sí? Que capaz imprimir y crear a simple vista no salen, o sea, no salen de la cabeza nuestra. Uno dice sumar, restar, multiplicar, dividir. Sí, pero también tengo que tener una función que los imprima, si no el usuario nunca va a saber el valor. y un entero se puede imprimir fácil, pero un complejo yo tengo que definir cómo lo voy a imprimir o crearlo, cómo lo voy a crear. ¿Se entiende? La definición. Acá estoy pensando en el ¿qué necesito? Necesito los valores, necesito las operaciones. Todavía no me importa el cómo. El struct con dos sint, uno A y uno B ya es parte de la implementación, ya es parte del cómo. ¿Se entiende esa diferencia? Bien. Y ahora sí, cómo voy a definir la estructura. Ni me acordaba, pero se ve que yo lo planteé como un doble, en vez de, como un double, en vez de con un entero. Entonces, ahí sí digo, bueno, mirá, el número complejo va a estar definido, lo voy a crear por medio de un extract y voy a hacer double real, double imag, imag, qué horrible, imaginaria. Bueno, eso va a ser mi tipo de dato abstracto complejo. En el punto H va a estar esta estructura y además voy a escribir en el punto H las definiciones de todas las operaciones que yo tengo que hacer. Ese punto H va a ser el contrato, va a ser el, che, voy a crearte un número complejo que vos puedas utilizar. ¿Por qué? Porque vos me dijiste que tenías, que necesitabas que sean dos números flotantes, real e imaginario y voy a hacer toda esta serie de funciones que vos necesitas. ¿El contrato podría haber sido distinto? ¿Podría haber tenido otras operaciones, otras cosas? Sí, totalmente, todo depende del problema que yo quiero resolver. para este caso particular esta es la implementación. Con eso cerramos el archivo encabezado. Ya sabemos el qué. Ahora sí viene la parte del cómo y la parte del cómo es abrir el editor, crear un archivo punto C que va a estar unido a nuestro archivo de cabecera y voy a empezar a codear las operaciones. Por ejemplo, voy a codear esto, esta parte estaba ya en la firma de la función. Entonces digo, bueno, void add C, add complejo, obviamente, número complejo C va a ser el resultado de sumar el número complejo A más el número complejo B. Y acá hago parte real es la sumatoria de las partes reales, parte imaginaria es la sumatoria de las partes imaginarias. ¿Alguien se le ocurre una implementación, perdón, una firma de esta función distinta y a una, ¿se puede retornar extracts? Sí, es a lo que quería llegar. ¿Cómo podría haber hecho esto? Si quieren, díganlo por micrófono o quipéenlo. Complejo, sí, exacto, podríamos en vez de retornar un void, podríamos devolver un complejo y acá solamente tener complejo A y complejo B. ¿Está bien? ¿Está mal? La realidad es que todo depende. Como ustedes lo arreglaron con su cliente, comillas, o como ustedes lo quisieron plantear, es cómo va a ser el codeo de esto. La realidad es que esta implementación y la implementación si esto fuera complejo A, C, complejo A, complejo B, etcétera, etcétera, están bien las dos. En principio, las dos funcionan. Mientras que hagan lo que quieren decir. Después, en este ejemplo les puse dos ejemplos más. Multiplicación, es la multiplicación de, es el real elevado al cuadrado menos A por B, o sea, perdón, más la parte imaginaria de A y B, es la parte real, la parte imaginaria, pi, 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 matemática pura, no me quiero meter en esto porque comillas, ya lo saben. División de un número complejo, bla, 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 ¿se entiende? Más o menos, entendemos que esta es la parte del cómo, que esta es la parte del qué, que esto es el punto H y que todo esto va a estar en un punto C separado, hay un poco más de claridad de cómo se crea un tipo de datos extracto. Ok, veo un pulgar arriba, varios pulgar arriba. Ok, dudas, preguntas, nada. Voy a ir a un caso de uso un poquito más abstracto, pero para que entiendan que no solo lo que vamos a ver en clase es un tipo de datos abstracto, un tipo de datos abstracto es un montón de cosas que ustedes pueden hacer, de hecho, ya se los dije, es la intro a objetos, o sea, un pasito más que esto y es objetos, no es mucha ciencia. Y, más que nada, para no quedarme en el caso de un número complejo, básicamente. yo durante unos años laburé tecnología y transporte de gobierno de la ciudad y siempre me parecía interesante el caso de la SUBE. La SUBE, como ustedes saben, no estuvo toda la vida, antes con plata pagabas el boleto de colectivo, era sumamente incómodo, hasta que de repente se decidió implementar el sistema único de boleto electrónico que es la SUBE. ¿Ok? Básicamente, no voy a poner eso porque es un spoiler, si ustedes fueran programadores hoy en día y tuvieran que, imagínense que la SUBE no existía, ¿no? Y dicen, che, vamos a inventar, viene un político, literal, y les dice, che, vamos a inventar un sistema único de boleto electrónico, lo vamos a llamar SUBE, va a ser una tarjeta y con esa tarjeta vamos a poder cargar viajes, etcétera, cargar a saldo y vas a poder usarlo en tus viajes de todo el transporte público de Argentina. Oc, van a decir ustedes y se van a empezar a agarrar la cabeza y empezar a pensar en qué cosa, en todos los casos de uso que ustedes pueden tener con la SUBE. Esto es un tipo de dato abstracto o un objeto, pero hasta ahora el mundo de objetos no existe, pensemoslo como un tipo de dato abstracto. Tienen que crear un tipo de dato que se llama SUBE, ¿no? Para hacer todas nuestras operaciones. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a contener la representación programática de esta tarjetita hermosa? La carga. La carga. ¿Cómo la vas a representar a la carga? ¿Qué es la carga? Int. Va a ser un int. Ok. Primer problema. Yo, de vuelta, esto no es que es un error. Yo te lo voy a tirar para que todos pensemos en los problemas y las soluciones de las cosas. Si es un int, yo veo el problema directo de que si un boleto ahora sale entre cientos pesos, pero si antes salía uno cincuenta, tenemos un problema. Entonces, capaz int no es la mejor representación de la carga. Un float. Perfecto. ¿Qué más? ¿Un float con signo, sin signo? Con signo. Con signo, porque hay negativo. Porque hay negativo. Perfecto. Ahora les voy a contar una anécdota. ¿Qué más? ¿Qué otro dato? Está bien, guardamos el saldo. Digámosle saldo. ¿Qué más? Ahí dicen un identificador de cliente. De vuelta, usen el micrófono. Pero esto es porque yo soy hincha. Ya voy a intentar hacer una clase presencial igualmente, si es que lo voy a decir al final. Número de la sube. Perfecto. Profe, podría ser con un tope hasta el negativo, digamos. Un tope hasta el negativo. O sea, no me puedo ir de mambo con el negativo. Bien. Perfecto. Me gusta. Eso lo podemos poner como otro float separado que va a ser límite negativo o lo que ustedes quieran. Identificador de cliente. Perfecto. Número de la sube. Perfecto. Bien. Con eso estoy. Operaciones. Paso 2. Operaciones. ¿Qué puedo hacer con esta tarjeta mágica? Cargar. 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 Le voy a poder cargar un monto determinado. ¿Hay un límite de ese monto? O sea, ¿puedo cargarle 10 millones de pesos? No. No. Ok. No. Agarra, no tengo idea, profe, se puede poner. Creo que no, creo que tiene un límite. La sube de 9.000. ¿Cómo, cómo? Que actualmente la sube creo que ahora es 9.000, creo. Mira. Ok. Hay un límite. Entonces, si va a haber un límite, hay que tenerlo en consideración si lo guardamos como otra propiedad dentro de los valores o dentro de la lógica. Pero no me voy a meter tampoco tanto en eso. Ok. Entonces, podemos cargarla. ¿Qué más podemos hacer? Mínimo falta una operación. Mínimo una operación. Si puedo cargarle plata, ¿qué tal cosa? Pagar viajes. Puedo evitar, puedo pagar un viaje. Exactamente. Comprar boleto, pagar viaje. se dan cuenta que hay tantas opiniones de cómo llamar una función como ideas haya. O sea, comprar boleto, denunciar, perdón, comprar boleto, evitar, usar, etc. Después ustedes dirán qué otras cosas hay. Ahí en el chat veo un par más de cosas. Denunciar pérdida, esa es otra que podemos tener. Ahora, denunciar pérdida significa que en algún punto yo tenía que poder asociarla. Entonces, también debería haber una opción de asociar tarjeta, bloquear tarjeta. La perdí, me la robaron, pasó X cosa, quiero guardar el saldo. También debería poder transferir el saldo mío de una tarjeta bloqueada a una nueva tarjeta que va a ser asociada. Ven cómo el problema va creciendo. Podemos estar toda la noche, pero ven cómo va creciendo, ¿no? O sea, de repente uno puede decir sí, debe ser una boludez hacer esto y de repente no es tan sencillo o tan directo pensar en todo el sistema sube. No me pienso ir a todas las aristas que tiene, pero acá hay una anécdota bastante importante que es un caso que no les, que les recomiendo que no les pase a ustedes. Hablamos de cargar la sube y hablamos de un linte. También hablamos de realizar un viaje, yo lo llamé acá, que esta operación permite descontar importe de un viaje, pero no sé si ni en pedo recuerdan, tal vez, pero en su momento la sube no tenía saldo negativo y vos tenías 10 pesos y el boleto salía 11 y opción 1 le pedías por favor al chofer que no te deje solo a las 10 de la noche en Paseo Colón para volver a Zona Sur o te bajabas, ibas a cargar y volvías, lo cual hacía que te quieras matar. Y la sube no aceptaba un límite negativo y cuando se creó al principio nadie pensó en este caso de uso la primera implementación, la primera iteración de la sube lo voy a decir en francés era una chota o sea no en el mal sentido en el sentido de que claramente no hubo una persona que pensara en casos de uso reales a nivel sistema de cómo iba a funcionar todo esto era una tarjeta que le ponías plata y le debitabas plata nada más no estaba asociada con ustedes no tenía saldo negativo no tenía un límite había la primera implementación en un bardo no digo que sea malo porque por algo hay que empezar pero parte de su trabajo chicos cuando vayan avanzando en la carrera y en su laburo sobre todo va a ser pensar estos casos o sea programar no solamente va a ser programar esto no es ah mira como un robot voy y programo lo que me piden programar sino en todo ese ejercicio de che el saldo tiene un tope che puedo cargar puedo debitar y me puede quedar en coma puede quedar en negativo hasta cuánto negativo etcétera 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 no sé si hoy el negativo te cubre un viaje largo creo que no creo que el límite ahora es uno o dos viajes pero es anecdótico lo que voy con el ejemplo es fíjense en todas las cosas que se puede hacer cuando uno trata de plantear un tipo de dato abstracto porque esta sube uno puede decirme bueno es un objeto sí es un objeto pero en C yo les podría dar un TP decir háganme el sistema sube y les doy el punto H con crear destruir cargar realizar viajes saldo de propietarios y si no les doy más info que eso y les pido a ustedes que creen el struct va a haber un montón de implementaciones mejores peores etcétera pero todo depende del problema que quieran resolver y realmente que haya saldo negativo en la sube es un golazo a quien nos salvó a todos en algún punto registrar la sube por ahora hace que tengas el subsidio mi mamá que es jubilada tiene el subsidio de la sube asociado a su tarjeta sube y es una boludez pero al principio no existía y son cosas que van sumando ¿se entiende cómo esto se ata con todo lo que estuvimos viendo hasta hoy al principio de la clase de tipo de datos abstractos dudas preguntas consultas ok hasta acá la clase esto es un extra que se los doy yo si quieren pueden escucharlo si no quieren pueden ir a agarrar un café no tengo problema esto lo hago porque a mí me parece importante que lo sepan ahora en vez de que lo sepan más adelante en su carrera porque no entiendo por qué a veces no se habla la idea es darles un mini pantallazo de lo que es un proceso de desarrollo de software también está atado con los TDAs pero no tanto por si no tienen por qué saberlo más o menos a grandes rasgos este es un proceso por el cual pasa el desarrollo de software y también voy a tratar de pausar en cada etapa y decir los trabajos que ustedes podrían hacer que no solamente son de programación ok de vuelta me parece importante que lo sepan al principio todo empieza con una idea eso indiscutiblemente un cliente alguien alguien tiene una necesidad ustedes la quieren resolver trabajan de manera particular con un equipo chiquitito o con una empresa van a visitar a ese cliente todo empieza con una fase de requerimientos en las cuales hay un analista o como lo quieran llamar que va a escuchar todos los requerimientos de un usuario y los va a empezar a trasladar a otro documento a otra parte que va a ser ok como yo voy a resolver los problemas de esta persona de manera programática o no programática recuerden que no todas las soluciones son hace un programa aunque a veces la carrera te tiende a llevar por ese lado hay veces donde la solución no es programática pero suponiendo que lo sea se va a hacer una hoja de requerimientos se va a hacer un listado de requerimientos que se tienen que hacer y se va a llevar a una etapa de análisis donde acá un analista funcional o un business analyst va a empezar a cranear la idea y la propuesta de qué es lo que tenemos que hacer obviamente con interacciones con el cliente bla 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 pero acá se da todo lo que sería un brainstorming de creamos la solución al problema en el caso de la sube la gente quería usar una tarjeta el gobierno propuso una tarjeta para usarlo alguien escuchó los requerimientos y algún analista empezó a cranear ok los datos van a estar guardados acá se van a comunicar con esto vamos a usar esta tecnología va a verse así va a verse esa etcétera etcétera y se va a pasar después de varias interacciones a una fase de diseño acá obviamente también depende de si la solución es una página web un sistema un software una tarjeta o lo que sea también va a haber diseñadores que van a empezar a plantear todos los mocks todos los wireframes de cómo se hace esa solución cómo se va a ver cómo se va a sentir qué va a ver el cliente qué vamos a ver nosotros va a haber un dashboard bla 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 los diseñadores eventualmente también con interacción con el cliente van a llevar llevar todo esto va a haber un documento que va a ser un FSD un documento de especificación funcional va a haber mocks va a haber todo lo necesario va a haber una parte de análisis de negocio que le va a llegar al equipo de implementación donde el PM frontend backend developers manejo de datos IT todo ese equipo va a dedicarse a hacer realidad lo que se propuso al cliente acá acá va a estar como les dije el frontend el backend el project manager el technical leader el QA todo todo va a estar acá luego vamos a ir a pruebas cuando se vayan sacando con el mecanismo que sea a mí no me importa hablar de sprints ni de nada en este momento con la metodología que sea se va a ir llegando a fases de entrega vemos con el cliente y pruebas que no solo van a ser este equipo internamente sino que un departamento con equipo de QA si todo es suficientemente grande va a hacer pruebas automatizadas de performance de integración etcétera etcétera van a probar el código y acá va a haber una especie de ciclo digamos hasta que el producto esté terminado o al menos se tenga un MVP que sería un minimum valuable product o sea un producto cerradito para decir che larga con esto y después vemos fase de instalación en donde está toda la parte de IT y todo el equipo va a instalar toda la solución y termina el proceso de desarrollo de software no sé si pregunta censo general ¿están familiarizados más o menos con este tipo de ciclo? si lo escucharon no si trabajan en él pero si lo escucharon no si ok no importa no tienen por qué saberlo esto más o menos es si en algún punto empiezan a trabajar o ya están trabajando en algún punto de estos van a estar o están hoy en día no sólo van a estar en este o no sólo necesitan estar en la implementación ustedes con los conocimientos que les vamos a ir dando pueden estar en pruebas pueden estar en implementación diseño deja un asterisco no tanto no es tan sencillo porque somos más técnicos que otra cosa pueden estar tranquilamente en análisis pueden estar en requerimiento ok pantallazo para el cual para el que la persona dice a mí me gusta programar pero me gustan algunas más cosas es mi caso por ejemplo arranqué programando obvio pero me fui básicamente me moví casi en todas estas diseño la toqué de oído no tengo tanta formación pero es un poco así ahora para los que conocen o para los que no lo conocen y quieren arriesgar ¿ustedes creen que acá se llega al fin del proyecto? o sea una vez que instalaron ¿se llega al final de un proyecto en informática particularmente? ¿o en sistemas? creo que nunca no 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 exacto de hecho y esto para futuras materias porque en algún punto algún profe se los va a preguntar el único proyecto que termina es el que muere es un proyecto que ya no no se va a seguir trabajando no no sirve o se reemplazó por otra cosa ahí es cuando realmente termina ahí muere el proyecto pero si no siempre va a haber una fase extra que es el mantenimiento de un proyecto porque acá hay bugs hay de todo que va a continuar y va a tratar de mejorarse constantemente y no solo eso además de mantenerse va a haber nuevas ideas acá me falta me faltaría complementar con alguna cosita en la diapo pero es va a haber una idea va a haber algo un requerimiento extra que va a hacer que todo esto vuelva acá al inicio y vuelva a pedirse requerimiento análisis diseño implementación pruebas instalación sin ir más lejos si ustedes juegan cualquier parche de juegos mensual semanal lo que sea es el perfecto ejemplo de esto me gusta ir con los juegos porque es algo más interesante que decirles un proyecto X de Microsoft pero todo es lo mismo si ustedes juegan algún jueguito hoy en día que es como un servicio online con servicio online saben que tienen parches saben que siempre últimamente desgraciadamente con la industria salen medio o no tan bien y después los van mejorando hasta que se lleve una versión relativamente jugable lo cual me molesta un poco pero ese es otro tipo de charla ¿sí? el único proyecto que termina realmente es cuando ya dicen che jugó el cyberpunk ya no sirve ya no sirve hay que reemplazarlo ya cortémoslo acá ahí es cuando terminó un proyecto pero ese proyecto murió no va a dar más mantenimiento ni nada comentario desde la experiencia y para sus TPs primero hagan un dibujo chicos cada vez que tengan que implementar un trabajo un TDA o cualquier proyecto en la vida de informática hagan un diagrama hagan un dibujo dibujen como primer primer paso dibujen qué corno van a hacer para ustedes no necesitan mostrarnos el dibujo aunque a veces está bueno que nos muestren un diagrama de cómo pensar una solución pero dibujen la respuesta dibujen cómo piensan plantear mientras van dibujando se les va a ir ocurriendo distintas cosas o sea no vayan a hacer el sistema sube de una empiecen a hacer ese debate con ustedes mismos o con su grupo de amigos cuando estén haciendo un TP grupal che tenemos que hacer una sube int no int no ¿por qué? y porque puede haber un resto flotante cuando pagas un boleto bueno un entero sin signo no con signo ¿por qué? porque y estaría bueno que tenga una carga negativa y asociarlo a una persona ¿por qué? por los subsidios cuestión eso nacía de un diagrama y los problemas que tuvo al principio fue porque alguien claramente no hizo bien el diagrama a ver qué dicen alfa tester cyberbank el words of mobile sí sí todos esos chiste desde la experiencia es conocido pero veremos siempre piensen en el qué antes de meterse en el cómo siempre tengan en claro las ideas de de uno y cómo van a transmitir generalmente este es un problema de comunicación siempre yo digo que es un problema de comunicación cuando un proyecto no sale bien o su su enunciado le sale mal o tienen un problema o hay que hacer una reentrega de algo y siempre piensen peor caso escenario en el contrato del TDA que tiene que hacer algo y por qué están haciendo lo que están haciendo reducción básica del chiste así lo explica el cliente por si no se lee así lo entiende el jefe del proyecto así se va a diseñar por el analista así lo escribe el programador marketing te lo va a vender de esta manera así se documenta esto está mal pero siempre la documentación es relegada nosotros les vamos a pedir documentación en el README y particularmente yo corrijo los README y si no hay README o no responden las preguntas teóricas de los README yo resto puntos y creo que la mayoría lo hace pero aviso hagan el README y si no llegan con el README avísenmelo o avísenlo pero es importante así funciona la versión instalada lo que se le va a facturar al cliente meets está acá el soporte previsto y lo que el cliente realmente necesitaba esto pasa todo el tiempo pasan en todos los proyectos desde la experiencia ténganlo en cuenta fin de la clase y ahora si vuelvo los que agarraron un café lean esto ¿por qué usamos TDAs? uno manejamos la abstracción la abstracción permite simplificar la realidad mediante el despojo de complejidad que no es propio del problema que estamos resolviendo cada vez que hagan un TDA ¿qué es el README? el README es lo que tienen que ahí voy ahí voy ahora voy manejamos la abstracción recuerden que ustedes no tienen que poner todos los datos de un enunciado en el problema en la resolución del problema hay cosas que les va a dar pistas de qué es importante y qué no es importante dos encapsulamiento la propiedad por la cual un TDA tiene que exponer la menor cantidad posible de información de cómo está implementado haciendo que el usuario se base en las funciones que él mismo entiende esto ¿qué significa básicamente? que va a haber un punto H el punto H es el encapsulamiento que nosotros tenemos ustedes pueden hacer otras funciones de apoyo y de hecho los invito a cuando están resolviendo algo tratar de extraer cachos de código repetido a lo largo de todo su código en una función auxiliar o en una función extra solo que esa función al no ser parte del punto H no la va a poder usar el usuario eso es encapsulamiento ustedes deciden qué mostrar y qué no y finalmente la localización del cambio de vuelta no me acuerdo si ahora después de mí viene Lucas Contesting pero cuando existen errores adentro de un programa es mucho más fácil detectarlo porque los TDA fuerzan la modularización ustedes no tienen un código que empiece en la línea 1 y termine en la línea 1200 ustedes van a tener un código que como tiene que responder a determinadas funciones cada una de esas funciones va a estar modularizada tiene su principio y su fin en esa función y si ustedes tratan de cargar saldo a la SUBE y le quieren cargar 200 pesos y les carga 3000 ya saben que el problema no está en la función de evitar o en la función asociar con usuario saben que el problema va a estar en la función cargar SUBE cargar plata a la SUBE entonces es mucho más fácil ir y de bugear un cacho de código de 100 líneas que un cacho de código de 1200 que no saben ni dónde COR no ha estado los CIDES los van a ayudar de hecho en eso eso es todo por hoy al menos de mi lado fue rápido porque no hubo casi preguntas fue la clase es la clase más filosófica clase que viene conmigo vamos a ver nuestros primeros 3 TDAs va a ser intensa si mal no recuerdo vamos a ver pila colas y listas y esos son 3 tipos de datos abstractos super usados en la industria todo el tiempo así que a esa si no falten no se la pierdan va a ser mucho más heavy que esto porque vamos a ver ejemplos código y formas de implementarlo aunque desde el lado teórico pero lo vamos a ver nada tenganlo en cuenta hoy fue mucho más tranquilo que es el README no quiero olvidarme de eso cuando ustedes hagan un TPE hay una parte que ustedes tienen que hacer un README no sé si todavía creo que todavía no vieron ya tienen que entregar algún TPE básicamente sí TPE 0 bueno pero el TPE 0 es especial todavía no vieron nada más que el TPE 0 creo que no no creo creo que el primero va a ser pila lista y cola así que básicamente se los adelanto pero después vamos a ver la lista del martes no creo que es jueves porque tenemos feriado no importa cuando entreguen un TPE van a tener que hacer un README un README es un cacho de código de código no perdón un archivo que tiene un cacho de texto en los cuales en el enunciado podríamos preguntarles hacerles preguntas teóricas que ustedes tienen que responder y además es el espacio donde ustedes van a explicarnos a nosotros cómo encararon la solución del TPE y de lo que les estamos pidiendo ahí pueden meter algún diagrama ahí pueden meter textualmente cómo lo resolvieron qué dificultad estuvieron podríamos preguntarles qué complejidad algorítmica tiene algo y ahí tiene es básicamente el informe del TPE se hacen los giles pero el TPE 0 viene con un README no dejes que te mientan Nico bueno me dicen que ya deberían saber lo que es un README cuestión que va a funcionar como si fuera el informe escrito del TPE si ustedes hacen algo loco y no hay ningún tipo de explicación de por qué están haciendo una locura de código que podría ser más fácil o podría ser simplificada y estaría bueno que en el README digan che hice esto porque me encontré con esta dificultad y no la pude resolver al menos no de una manera sencilla o che yo planteé el problema como esto y me muestran un diagrama y lo explican es cualquier cosa que ustedes sientan que tienen que aclarar sobre su TPE debería ir en el README y si hay preguntas teóricas que están en el enunciado que dice responde estas preguntas teóricas deberían responderlas no tienen que responderlas en el README si no las responden hay menos puntos eso bueno me parece que es lógico te damos preguntas no las respondes corto un segundo con el README y eso habría que comentarlo en el código también diferencias de opinión para mí el código no necesitan comentarlo de arriba a abajo pueden poner alguna clasidad útil pero la realidad es que en el README debe estar la información no significa no pongan comentarios en el código pero pongan algún comentario útil por ejemplo no pre y post condiciones Lucas dejo a Lucas por las dudas a mí particularmente no necesito que me pongan pre y post condiciones o comentarios como esto es un if o chequeo que este número sea menor que el número que me piden si ya sé lo puedo leer en el if algo menor a el número que te piden o sea esos comentarios no aportan nada dentro del código si pueden agregar un comentario para una función recontra complicada que ni ustedes lo entienden dicen che hice esto la idea es hacer esto pero no me escriban lo mismo que hace el código en un comentario de código muchas veces vi un no sé función ordenar pokémons y arriba poner un comentario esta función ordena los pokémons sí obvio no me hubiera dado cuenta sin ese comentario piensen en que el sentido común el menor el menos común en los sentidos si necesitas comentar si necesitas comentar tu función mejor fíjate si necesitas reescribirla coincido o sea si ustedes tienen que aclarar un montón en una función hay algo raro en esa función preguntas antes de irme con los tps porque siempre se van a los tps algo de todo esto sé que fue muy filosófico tipo de datos abstractos ya la clase que viene vamos a ir a matarnos con nuestros primeros TDAs comentarios dudas preguntas a alguien no le quedó claro algo incluso de lo que vimos por fuera de TDAs algo estamos bien que silenciosos que es que silenciosos que es este cuatrimestre nos matemos la la Gracias.